Con 50 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo se busca reducir el déficit habitacional en el país, a través de créditos a personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes y a trabajadores con capacidad de pago. Serán 30 años el plazo de los créditos hipotecarios que servirán para la compra de los inmuebles, ya sean nuevos o usados, y su monto será de 40 mil dólares. Esta es la segunda línea de crédito para proyectos de inversión destinados a mejorar el acceso a viviendas, aprobada en julio de 2020 por un monto de 400 millones de dólares. Se espera beneficiar al 40% de casas en donde se tengan a mujeres como cabeza de hogar. En total se tendrá un beneficio a 2.500 hogares. Este es un informe de Marcela Rivera.